Somos la Universidad Comunitaria Intercultural, reconocida a nivel regional. ¿Cómo garantizamos que haya participación de cada uno de los pueblos indígenas en la universidad? La Universidad Huracán es referencia de la educación intercultural, bilingüe. Estamos implementando la restitución de derechos y el rescate cultural. Buscando el desarrollo de nuestra costa caribe. En Nicaragua estamos y seguimos restituyendo los derechos de nuestros diferentes hermanos y hermanas de las diferentes etnias que conforman Nicaragua. Muchas nuevas ideas, muchos compromisos y nuevas estrategias de trabajo juntos. Nacional e internacional. Por su liderazgo. Volver a poner a nuestras banderas bondeando en el aire porque lo último que debemos perder es la esperanza. Legitimidad. Es la cuarta universidad del país y la primera de la costa caribe que recibe su certificado de acreditación de mínimos de calidad. Calidad y pertinencia que desarrolla procesos desde la descolonización del pensamiento para el fortalecimiento de autonomías, ciudadanías interculturales de género y buen vivir de los pueblos indígenas, afrodescendientes, mestizos y otras comunidades étnicas de Avia Yala. Esto es un mensaje de la Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense Huracán y de su Instituto de Comunicación Intercultural, ISI.